Pues yo al principio vine, vine nada más de vez en cuando, no venía a diario, venía a apoyar nada más y ya después me integré a un grupo, sí a apoyarlas ya definitivo toda la semana. De hecho también les gusta a mis hijos venir a desayunar, o sea también en el crecimiento se ve que están creciendo mejor. Cruzada Nacional contra el Hambre. Mover a México. Gobierno de la República.